Ya hace más de 10 años que un grupo de amigos nos juntamos y armamos la Fundación CIGOB. La idea que nos convocó fue la necesidad de fortalecer los procesos de gestión de políticas públicas y el logro de resultados que mejoren la vida de los argentinos. En este camino reconocemos los aportes de muchos amigos que nos apoyaron y acompañaron. Hoy queremos resaltar tres figuras que para nosotros tienen un fuerte impacto en entender los desafíos de gobernar. Matus Bauman Inerariti. Matus fue un economista chileno, ministro de Economía de Gobierno de Salvador Allende, un visionario y reconocido por su contribución a las ciencias y métodos de gobierno. Bauman es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco, que ha reflexionado sobre la posmodernidad y ha obtenido reconocimiento internacional por conceptos como el de modernidad líquida. Inerariti, filósofo vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática, quien ha realizado muchas publicaciones sobre los desafíos que enfrentan actualmente los gobiernos en un escenario de complejidad. Gobernar nunca fue una tarea sencilla, pero hoy asistimos a una creciente complejidad inédita en la historia de la humanidad. Vivimos en un mundo globalizado, con procesos cada vez más veloces y donde las demandas y expectativas de la sociedad son segmentadas. En este escenario irrumpen actores que, si bien no siempre pueden imponer su proyecto, sí pueden impedir el proyecto de otros. Esto demanda una adaptación permanente al cambio. En este escenario, la política no preparada a este entorno complejo asiste, como la mayoría de los intermediarios sociales, a una creciente deslegitimación. Como muestra esta pancarta del 15M, esto no es una crisis, sino una insatisfacción que siente la sociedad por la falta de respuesta a sus problemas. En este contexto, Internet se convierte de forma habitual en un deslegitimador de la gestión pública, pero a su vez es una tremenda oportunidad de construir una relación más cercana entre gobernantes y gobernados. La sociedad sabe que no todo lo que se promete en la campaña puede ser cumplido, pero espera que la promesa de ser escuchado sí se cumpla. Por eso, desarrollamos el Interbarómetro, usando Cosmos, una herramienta de escucha inteligente para contar con información instantánea de la evolución de las demandas y expectativas de la sociedad. En CIGO reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan los responsables de las políticas públicas y sistematizamos y publicamos nuestras ideas. Pero no nos quedamos en la reflexión. También acompañamos en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Nos gustaría compartir con ustedes lo que fue, en este 2016, CIGO en movimiento en el territorio. Por último, no queremos dejar de agradecer a muchos amigos y amigas que nos acompañan con aportes, críticas y energías para que CIGO siga creciendo. Nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y orgullosos de que nos estén acompañando en este cierre de año. Gracias. 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 Gracias.